¡Gracias! Sol abrasador, ilumina tus idejas La conciencia intranquila, se canso de llorar penas ¿Y cuántos seres muertos? ¿Y cuántos más cae y deja? El silencio que te impone va matando a la verdad ¿Y qué más da? ¿Te quemas? ¿Y te quemas? ¿Qué más da? Entre gritos y estertores, nadie quiere saber más ¿Y qué más da? ¿Te quemas? ¿Y te quemas? ¿Qué más da? Entre gritos y estertores, nadie quiere saber más Y orían los necios, la batalla está perdida ¿Y qué más da? ¿Te quemas? ¿Te quemas? ¿Qué más da? Entre gritos y estertores, nadie quiere saber más ¿Y qué más da? ¿Te quemas? ¿Te quemas? ¿Qué más da? Entre gritos y estertores, nadie quiere saber más ¡Hijos de puta! Ya no queda tiempo en esta espera Calentándome las manos mientras la peña entra al estadio Como turba puta, más aborrea El vengador redentor, justicia ciega La moneda sin valor, el perdedor en el plinto El cazador, tidi-mau, tono sangre, tinto Extingo, sonrisas a mil pasos El gasto, error, ruorte, milipalco El recorrido es un apoyo Se activa el control del daño Sólo subo en el daño para ponerme al lado ¿De quién nos ahoga? ¿De los que sobra? De los que intercambian nuestras vidas por una mierda de salario Si me tengo al mar o sin el corazón Empiezo un poco más abajo esperando entrar en acción Y a un flota que formo entre no tener en control Subisos como del gas, obedeciendo al patrón Yo, vente sosegada, mi última calada ¡A tu maca, la prueba de todo! ¿Y qué más te quemas? ¿Y te quemas? ¿Qué más da? Entre ritos y asertores, nadie quiere saber más ¿Y qué más da? ¿Te quemas? ¿Y te quemas? ¿Qué más da? Entre ritos y asertores, nadie quiere saber más ¿Y te quemas? ¿Qué más? ¿Y te quemas? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!